En el vídeo de hoy os voy a enseñar la rutina que yo realizo para recuperar tanto el pelo y la piel dañada del sol. El pelo con el sol también se daña, se quema, no solamente el sol, el salitre, el cloro, todo, sino para recuperar el pelo. En mi caso es cortarlo, os lo digo ya, cuando se me daña mucho opto por a veces cortar. O si no quieres gastarte el dinero en una peluquería, en hacerte un tratamiento que puede ser costoso, tienes la opción que te voy a dar. Por ejemplo, yo la gama de oro fluido, pero solamente la de oro fluido, no la de Amazonia ni la de Asia, no solamente la de oro fluido. Tanto el champú como la mascarilla es lo único que he visto que realmente el pelo lo deja suave, que parece que tienes cachemir en la cabeza. Y uno que yo gasto, lo que yo gasto durante, bueno, lo gasto durante todo el año es este producto, que es el aceite de oro fluido. Ya que yo con el pelo corto, mascarilla, la mascarilla te la pones de la mitad a las puntas, cuando me lo corte, como no lo pique solamente las puntas, es absurdo. Si os parece muy caro, una opción bastante económica es el aceite de argán, que lo podéis estar tanto en el cuerpo, manos, en el pelo, es buenísimo. El aceite de argán lo podéis comprar en muchísimos sitios y podéis seguir usando vuestro champú, que le podéis añadir un poquito de aceite de argán y aplicar el aceite de argán en el pelo. Pero secar vuestro pelo, dejar que se seque y después volver a aplicar un poco de aceite de argán para que dé un poquito de brillo. Y ya veréis como en 10-15 días todos los daños que has sufrido del sol van a mejorar. Eso sí, lo único que no vais a conseguir mejorar va a ser que si se os decolora debido al sol, eso no lo vais a recuperar. Pero si la textura y la suavidad sí se recupera y se mejora. La piel en verano lo pasa mal, porque la tratamos fatal. Vamos a ser sinceros, llegamos de la playa, nos duchamos y a veces ni nos acordamos que nos tenemos que poner la crema. O hemos llegado a una fiesta o de estar con un amigo y nos desmaquillamos con la toallita y nos vamos a la cama. Es decir, la hemos puteado pero bien, por lo general en el verano. Os voy a enseñar un pequeño truco que yo tengo para recuperar la piel y sale bastante más económico, lógicamente, que hacer una cabina de estética. Así que vamos a ponernos a ello y vamos a empezar. Yo ya me he limpiado el rostro y todos diréis, bueno, ahora te pones el tónico. No. No voy a poner tónico porque me voy a aplicar un pilín enzimático. Si te dais cuenta, me lo aplico con las manos, no tenemos que usar ninguna brocha, nada. La zona del labio, si veis, tengo una heridita, entonces ahí no me voy a aplicar el pilín. Ya que está aplicado, hay que dejarlo actuar de 5 a 10 minutos. Yo voy a dejar 10 minutos. Vaya a notar a lo mejor un poquito de picor en la zona de la nariz o en la zona de aquí de los pómulos. Es normal, está empezando a actuar. Y lo que hace es disolver, no como un ácido, pero disuelve un poquito las enzimas, la piel muerta y la suciedad que tenemos sobre la piel. Así que la dejamos actuar y cuando ya haya actuado, os digo cómo lo retiramos y qué tenemos que hacer. Vale, ya hemos dejado actuar 10 minutos y ahora lo único que tenemos que hacer es con las manos, presionar e ir levantando. Como si fuéramos despegando la piel de la cara. Simplemente sería hacer este gesto por todo el rostro. Así, por todo el rostro. Y ya simplemente es retirar con agua. Ahora me lo retiro y nos vemos en el siguiente paso. El peeling que he usado es este. Este es el peeling que lleva leche de cabra. Y lo he usado por la siguiente razón. Un peeling de partículas va arañando la piel y desprendiendo las células muertas. Un peeling químico no lo suelo recomendar mucho. Y lo que hace es disolver y hay que controlar mucho, mucho los tiempos. Y este peeling es un peeling enzimático que lo que hace es disolver. ¿Qué pasa? Que tú lo que haces es despegar. No maltratas la piel. Si de por sí la tenemos maltratada y usamos un peeling de arrastre, la estamos maltratando más. Este peeling lo podéis usar en cualquier momento del año, más de una vez a la semana, nunca más de tres. Yo no aconsejo jamás exceder con el peeling porque podemos terminar teniendo hipersensibilidad. Así que si os interesa, es una muy buena opción. Después, siempre, después de haber limpiado, vamos a usar el tónico que sí que hoy os lo enseño. Pero enseñaros un tónico que ya lo he enseñado ya en dos vídeos. No tengo así nada nuevo que enseñar. Así que me aplico el tónico y vamos con la siguiente parte. Ahora después vamos a usar este producto, una solución de ácido hialurónico más vitamina B5 que hidrata y da luminosidad al rostro. Hay más, hay de ácido hialurónico solamente, hay de Converatrol, hay cuatro, creo que serán cuatro soluciones de este tipo para la piel. No solamente nos puede valer para ahora lo que vamos a hacer va a ser regenerar la piel. Si no nos puede valer para cuando tenemos una boda que nos queremos preparar la piel expresamente para esa fecha. O tenemos una cena de empresa o tenemos un momento especial, lo podemos usar. Serían unas gotas que lo podemos mezclar con nuestra crema o aplicarlo con nuestra crema, ante nuestra crema. Y después, para que veáis, es completamente líquido, como acuoso. Sería aplicar un poco, una cota y aquí. Extenderlo. Como he dicho, aquí tengo una herida, no voy a aplicarme nada. La nariz y por la frente. Sería aplicarlo y trabajarlo un poquito hasta su absorción. Y si os dais cuenta, ya de por sí, ya me está brillando la piel. Pero no me brilla en el sentido de grasa. Me brilla en el sentido de hidratada. Ya que lo tenemos aplicado, ya lo estoy notando bastante seco, se va a quedar como pegajoso. Por lo cual, también, inclusive, lo podríamos, yo creo que lo se podría usar hasta como primer. Porque si es pegajoso, el maquillaje se queda mejor adherido. Después de esto, vamos a aplicar una mascarilla. Que es de la misma casa, de la misma gama que el pilen enzimático. Y esta es una mascarilla hidratante que puede aplicar de una a dos veces por semana. Es lo mismo, hay una gran variedad. Y si no recuerdo mal, costaba unos... No llegaba a un euro la mascarilla. Por eso digo que los precios están geniales. Y es una mascarilla de crema. No es mascarilla de tela, que te la pones. No, es de crema. Es decir, que la aplicaríamos con las manos. Si lo quería aplicar con un pincel, sin ningún problema. A ver, vamos a... Para lo que veáis. Y lo aplicaríamos. Es decir, que si no gastáis tampoco todo, si viene muy justo, no. Pero si no gastáis todo, podía... A lo mejor tenéis producto para los usos. Que es ahora, cuando terminemos de aplicarlo, os diré si realmente tendríamos para dos veces. Que también se hubo. En mi caso, creo que sí voy a tener para dos veces. Bueno, tengo la cara pequeñita. Y me está quedando bastante producto. Y cuando digo bastante, es que me va a quedar casi la mitad de lo que lleva. Así que, para dos usos, lo podéis hacer. Y me decís, bueno, es que... ¿Y cuánto tiempo puedo dejar esto abierto? Y ahí la pregunta buena. Pues yo os recomiendo que más de dos, tres días no lo dejéis. Primero coger una pinza, guardadlo. Dejarlo en un sitio fresco. Inclusive si podéis en un frigorífico o algo. Podéis dejarlo ahí, pero cerradito. Bien. Y después volver a aplicarlo. De esa manera podéis aprovechar. Pues ya está extendido con las manos. Es decir, para que veáis que no necesitamos ninguna brocha ni nada para extenderlo. Y vamos a dejarlo actuar entre 15 y 20 minutos. Por lo general siempre todas las máscarillas se dicen 15 minutos. Aquí el fabricante dice de 15 a 20. Como la hemos tenido la piel mal, siempre vamos a irnos al tiempo máximo. Que serían 20 minutos. Así que nos vemos cuando haya que retirar. Pues ya ha pasado los 20 minutos. Y si lo que me noto la piel un poco más cuando se va secando. Como que va tensando. Más tersa o más reseco. Así que vamos a retirar la crema. Y me voy a aplicar mi crema de día. Después del tratamiento que aún no hemos hecho en casa. Yo lo que sería, mejor dicho de estos tres productos solos. Estaríamos rondando los 13-14 euros. En cualquier cabina un buen tratamiento de hidratación o que llegue a este nivel. Estaríamos hablando solamente de unos 30-40. Inclusive un poquito más. Bueno pues este es mi ritual para recuperar la piel y el pelo. Espero que os haya gustado. En el caso de que a lo mejor este producto os pueda resultar un poquito costoso. O no queréis comprar, gastar ese dinero y queréis probar solamente con aceite de argán. Porque pensar que uno de los componentes que lleva es aceite de argán. No en su totalidad. En una parte igual que el champú lo que lleva es aceite de argán. Bueno, esta casa tiene aceite de argán prensado en frío. El que sobre todo os recomiendo. Porque cuando es prensado en frío es de muy buena calidad. Así que espero que os haya gustado. Pensar que este tratamiento no solamente os puede servir para recuperar la piel. Que os puede servir para... Tengo una boda, tengo una cena, tengo un evento. Tanto la piel como el pelo. No es que de ahí solamente es para el verano, no. Pensar que esto lo podéis hacer en cualquier momento, en cualquier situación de vuestra vida. Que vas a tener una fiesta. O que por cualquier cosa tú te quieres ver la piel muchísimo más bonita. Tenéis estos pasos a seguir para poder realizarlo en vuestra casa sin tener que llegar al punto de decir Me tengo que gastar un dinero en una cabina. Y para los chicos que este tratamiento también lo podéis realizar para vosotros. Que porque no vengan for men. No quiero decir que no pueda ser para hombre. Es absurdo. Muchas veces lo que hacen es cambiar un poco el aroma. Pero estos productos valen tanto para hombre, para mujer. Espero veros en próximos vídeos y espero que os haya gustado este vídeo y os gusten los siguientes. Así que un besito y hasta pronto.